¡Hey! ¿Qué tal los takus y cinefilos? ¿Cómo están? Espero que muy bien y si bienvenidos a Kassiname. Sí, voy a reaccionar a Jujutsu Kaisen, ya les he dicho en anterior videos, hay dos animes a los que no y ustedes lo saben perfectamente. Solo quiero hacer esta intro porque ya habrán visto el perfil del canal, ha cambiado, espero que les guste, va a pasar por aquí o por acá, no lo sé, pero solo espero eso, que de verdad les agrada el diseño y que esta sea una nueva etapa. Una etapa entre comillas porque sigo subiendo reacciones y alguno que otro video, ya sea el resumen o análisis, ya saben, todo su apoyo me ayudará bastante. Ahorita ya sin más, vamos a empezar con la reacción. Uff, empezamos con este planito, no me acuerdo qué capítulo es. Ah, verdad, nos quedamos con la pelea de la hermana de este tipo, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Uff, brother, los dibujos. ¿Yankenpo? ¿Por qué hizo así, no? Ich, ni, san. Uff, Dios. El dibujo está espectacular. Claro, ese es el dominio, el poder encerrarla. ¿O cómo? La animación me encanta. Primero pones el objetivo en la top, sí, tumba, en segundo lugar entierra el objetivo con una lápida. Cuenta atrás en tres segundos entre el celular, cuenta atrás en tres segundos. El impacto garantizado de este dominio llega hasta aquí. Considerando que es un espíritu maldito de grado especial, si no salgo en tres segundos, sumiré en esa enfermedad y moriré. Uff, la animación va. Increíble lo que están haciendo los animadores y directores de MAPA. Si bien MAPA es la casa animadora, vi un tuit ahí diciendo al trabajador que por favor no le agradezcan. Que no le agradezcan a la casa animadora. Y el problema es esa lápida. Ok. Uff, está jodida de la mano. Está en tres dedos me parece. O es la sombra lo que me hace pensar eso, ¿no? Está apuntando reflexivamente a la persona de energía maldita más fuerte en el dominio. Uff, Dios, es que los dibujos están perrones, amigos. Perrones. ¿Será que? Ah, no, los... Oh. Lo embulló de su energía maldita. Uff, me encanta el poder este, ¿ah? Me está encantando el poder del demon. Ya ves. No, cuervito. Sí, o sea, siente el poder maldito de ella. Solo puedo dejar que Uyu se convierta en el objetivo y ganar tiempo para mover libremente. Va. Va. ¿Va a pasar eso? ¿Lo va a utilizar a su hermano? ¿En serio lo va a utilizar a su hermano? No me jodas. ¿En serio? ¿Tan enfermo es esto? O sea, sé que es tu hermano. A ver, bueno, tiene sentido es tu hermana y todo. El sacrificio familiar está, güey. Entiendo, pero es un niño. Como que tienen un poder maldito parecido. O solo rastrea el poder maldito como tal de un hechicero. La hermana reprimió la suya. O sea, puede ser lo que yo digo, ¿no? Me encanta este huevón, este poder. No sé si es un dominio como tal, pero me encanta. Dios, Dios, Dios. La animación. Yo aquí ya no sé qué voy a ver sinceramente. Pero increíble, increíble lo que están haciendo. El niño es fuerte, ¿no? Permiso, no, señor. Permiso por ahorita hacer técnicas malditas. Nuevo estilo de sombra. O sea, era un... Podía... Podía tanquear el ataque. ¿Shikamaru? ¿Quién es? Porque recordamos que ella quiere pelear con Geto. Me encanta cómo está dirigido el capítulo. Hay otro... El cuervo. Es 3D. O sea, en todo el anime no han utilizado otra. Todavía aquí lo están utilizando. No sé por qué. Pero queda bien. O sea, la iluminación se ve... Fenomenal. ¿Cuál? ¿Cuál es la mejor forma? A ver, dime. O la forma más rápida. El poto vinculante. Su técnica maldita es la manipulación de pajarón negro. El verdadero valor de esa técnica es Bear Strike. Al obligar a un cuervo a suicidarse, la comprensión es borrar el maldito límite de energía en el mal típicamente débil y arrojarlo al enemigo. El único humano que puede bloquear Bear Strike es Satoru Gojo. Bueno, tenía que ser nuestro Gojo. Nuestro papuyo. Nuestro hermoso. Nuestro queridísimo hechicero. Uy, Dios, qué planito, men. No se lo decía a su hermano. Qué planito, men. Episodio 38. Fluctuaciones. O sea, se lo decía al cuervo, ¿no? No al hermano. Con todo esto, el voto vinculante. A veces, o sea, cuesta un poco de entender porque los subtítulos están bien como que hechos en este servidor o en esta página. Pero aún así, se entiende lo básico. Lo cual me parece espectacular su técnica. Y el capítulo empezó muy bien. Después del opening, seguimos con la reacción. Hemos regresado después del opening, Satoru Goji. Goji, dije. Goji está. Sí. ¿Quiénes están hablando? El viejo, ¿no? Porque había un viejo dentro del grupo. Incluso si es falso, algo debe... Uf, la voz de Nanami es... ¿Por qué, amigo? Estás loco, tú. Uf, la voz de Maki también. Es Maki, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué es débil? Si es un borracho. Un poquito asqueroso de tu parte del grupo. Creo que Maki puede ayudarte. El viejo no sé. Yo no sé cuál es su poder a decir verdad del viejo. O qué tan fuerte sea. ¿Quién ha llegado? ¿Quién está detrás de ese muro? No tengo visión de rayos X y no lo sabría ahorita. ¿Un demonio? O una maldición como tal. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la animación y el dibujo? Sí, está perro. Está perrísimo. ¿El viejo fue rápido entonces? Pobrecito, está llorando. No quiere morir. Mira, me dio pena. ¿Se comió a todos esos humanos? ¿What? Bueno, no tan pobrecito es. Pero sí, a pena. Pero que está llorando. Es fuerte porque los otros se quedaron atrás. Se quedaron con miedo. ¿Mahito? Hanami. Sí, Hanami ya está en el otro lado. Ya está en el otro mundo. Ya desapareció. La destruyeron. Pero, 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 pero. Pero ellos nos... ¿What? La voz le cambió. ¿Qué pasó? Es que no. Claro, era solo un caparazón. ¿Qué carajos? Es una langosta. ¿Qué es? ¿Puede manipular, manipular los elementos? ¿What? El capítulo me está encantando hasta el momento, ah. Pero, o sea, ha empezado bien. Y hasta el momento. Y hasta este minuto. Espíritu maldito. ¿Sabes cuántos fotogramas hay en cada segundo de animación? Ojito ahí. Ojito ahí. Ha habido una tendencia a aumentar la resolución y la velocidad fotográfica. ¿Su poder tiene que ver con fotogramas? ¡Qué guau! Como con la calidad de la imagen a 4K. Interpolar fotogramas a 60 FPS. A ver, a ver, cuéntame. Pero, pero el otro está en... O sea, el otro está diciendo cualquier vaina. El demonio. Pero hoy en día, los televisorios habilitan automáticamente la función de interpolación de movimiento. ¿Ya? Y a veces el otro no está escuchando. El demonio solo quiere destrozar. Según yo se esté enojado. ¡Vente! ¡Vente! ¿Ves los movimientos? Es que los movimientos... Ese tipo de gesticulaciones son buenísimas. Bien, 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 Danami. Bien, Danami. Me iba a confundir con Hanami. ¡Aquí, hazme tuyo! ¡Hazme tuyo! ¡Oh! Lo transformó en un fotograma. ¡Oh! 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 ¡Oh, que no pueden! Yo pensé que lo iba a destruir fácil. ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué tal plano, huevón? ¿Qué tal movimiento? ¿Nanami? Su HP parece interminable. ¿Nanami? ¿Por qué Nanami lo dibujan así, tan guapetón? ¿Tan hermoso? ¿Tan vigoroso? ¿Tan varonil? ¿Qué tiene? ¿Un escudo? El PLC no está mamadísimo. Sí, 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 sí. Me gusta el estilo del viejo, ah. No me cae bien, pero me gusta el estilo. Y sí. No, no. Es que todavía te falta, Maki. O sea, yo sé que tienes potencial, pero te falta. Con esa cantidad de energía maldita, apuesto que tiene muchas otras técnicas mal. Tiene más técnicas. ¡Uf! Son tres contra uno. O sea, es obvio que este demonio es... O esta maldición es muy fuerte. ¿Desapareció o saltó? El viejo también está... O sea, es experiencia en combate. Aunque el demonio creo que va a prender dentro de esta pelea. Y creo que este es el... Lo, lo, lo base. Ah, no. Estamos todavía en el peak de la pelea. Sí. ¡Uy, Dios! El viejo está mamadísimo. ¡Uuuh! ¿Cómo? ¿Cómo es tan rápido? ¿Cómo se está adelante? Y... ¿Y? ¿Y? ¿Yobo? ¿Yobo? ¿Quién era Yobo? El... Del volcán, ¿no? Sí, sí. El del volcán. El soundtrack también. La técnica de Naobito Zenin. Ah, es un Zenin. Proyección de brujería. Divide un segundo en 24 partes. Utiliza su propio campo de división como perspectiva. Y establece acciones dentro de él para su imitación. O sea, por eso se mueve tan rápido. Durante la activación de la técnica, el objetivo tocado por el viejo. La palma de Naobito también debe actuar en uno de 24 segundos. Si fallan, la acción se congelará y no podrá moverse ni por un segundo. Ya, su madre... Su poder me parece lo más cojonudo del mundo. No puede corregir acciones en curso que hayan sido preestablecidas. Si las sesiones que estableció violan las leyes de la física o la trayectoria, tampoco podrá moverse. Qué interesante. Igual hay que leer mucho, mucho más para entender a profundidad su poder. ¿Lo haces? Se trata de fotogramas. Aún así, confía en su capacidad innata para crear guiones gráficos y su percepción del tiempo para ganarse el título de hechicero más rápido. Además de Satoru Goujo. Es uno de los hechiceros más... Pero viejón. Viniste y te sacaste la tula en mi cara. ¿Qué pasó? ¿Un sello? ¿Una técnica maldita? Lo... 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 Lo cagaron al viejo, weón. O sea... La cara de sorprendido la tiene por algo. Supuestamente lo voy a derrotar ahí. Yusuke sin deparado. Qué hermoso para... Paradise, iba. Ampliación de dominio. Que los teletransportó. Es como todo es irreal. Oh... 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 ¿Qué? No me... Oh... Oh... Mueve. Saca peces invisibles. Ok. No le hizo nada. Esa técnica se transmitió en las tres grandes familias para luchar contra dominio. Dominio. Uno. Cuando el ataque imperdible se activa en tres contactos con uno mismo, libera energía maldita de un contraataque para protegerse. Ok. Sí. Pero el demonio está aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Va a potenciar la técnica. ¡Hala shit! Están cargando contra el viejo. Ok. Yo pensé contra el viejo. O sea, están jodidos, ¿ah? Por la voz de Nanami. Uh... Lo atraparon. ¡Oh! Claro, a él no le hacen nada. ¿Cuál? ¡Uy! ¡Conciencia! Va a ver. Uso su barrera a tiempo, creo yo, ¿ah? ¡Ay, ay, 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 ay! Sí que la tienen jodida. ¡Uuuh! Shikigami que aparecerá infinitamente. ¡Uf! ¡Uuuh! 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 ¡Ey, ey, claro! ¡Confiado! ¡Vamos, Maggi! ¡Que con 20! Todavía no cantes victoria. Los otros dos aún están vivos. ¡Uuuh! ¿Llegó? ¿Qué? ¿En qué momento llegó mi pana? ¿Llegó mi pana? ¿Cómo se llama? Megumi. ¿En qué llegué? Seguro estaba pasando por ahí, no. Sí. Para que veas. Tiene potencia también mi pana Megumi. ¿Por qué? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ya, ya, valiste, pulpita. No. No menospreces a nuestra queridísima Maki. Si lo tiras para el agua, tampoco es tan... Es su campo de batalla, ¿no? Quiero ver más. Por favor, no me corten. Ahora sus dominios y los míos están enfrentados. Claro. Están chocando. Como que está debilitando el dominio, me imagino, ¿no? El dominio del pulpo. No, quiero que sea fácil. Yo digo que no es fácil. Saca tu sombrito. ¡Uy, uy, 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 uy. Uy, 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 Sí También el viejo ¡Oh! Su brazo Ah, le han destrozado ¿Qué me estás contando, hijo de...? Claro, su poder este es sacar Pececitos infinitos o pecesitos grandes Tiene una historia de 71 Claro, su brazo Uy, te empinchao Te empinchao Te enojao Le han mochado el bracito ¡Uuuuuh! La animación Claro, es mantener lo mío y lo está cagando Se consume demasiado poder ¿Y no estás haciendo eso? O eso, o sea... Claro ¿Qué eso querías que piense el otro? Para que pase una persona durante unos segundos O sea, puede pasar alguien ahorita Si tú puedes abandonar este dominio, ganaremos Lo toqué cuando entré, así que lo sé Puedo empezar en cualquier momento Ustedes tres solo necesitan presionarse juntos Claro, o sea, no Claro, o sea, no Tienes que salir vivo, amiguito mío Uf, Nanami ¡Qué hermoso! Piensan correr, piensan huir Tan fuerte es este weón Claro, para salirse del dominio Se van a salir, en serio Se van a salir, se van a salir, se van a salir ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace Tobey ahí? ¿Qué? ¿En serio me lo voy a terminar acá? O sea, cuando aparece Tobey me lo voy a terminar Me estás cagando en las pelotas A ver, a ver, a ver, a ver Después del ending O así decirlo por crédito, doy mi opinión Capítulo espectacular O sea, sin palabras ¡Qué gran capítulo, amigos! ¡Qué buen capítulo! Un capítulo 10 de 10 Redondo por donde se lo mire El inicio de la pelea De estos dos hermanos contra el demonio Y posteriormente va a haber un enfrentamiento contra Ghetto Me parece espectacular Me parece bien hecha O sea, está bien dirigida Tiene buena animación Tiene buenos dibujos El timing Me refiero al ritmo Mejor dicho El ritmo está Está en su punto Y ya luego Todo el capítulo se centra Entre la pelea De Nanami El viejo Y Maki Contra este pulpo Dios 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 Y es un pulpo Que es una maldición Mamadísima Porque Nanami Está destrozado Se le ve aquí La cara O sea, el golpe que tiene acá Está mal Está todo mal Tenemos al único que está sin un brazo Tenemos a Maki Que a ver En este punto Si no es tan fuerte Como 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 se le espera O a comparación de estos demonios O maldiciones Yo me confundo demonio Por lo de Chanso Man Pero aquí son maldiciones Yo lo sé Maki 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 tiene un potencial inmenso Y eso todos lo sabemos Pero en este punto No es tan fuerte Como uno cree O no es tan fuerte Como parecerle frente a esta maldición Que sí Puede salirse Puede librarse Pero no Y al final Nos dejan con esto de Touji A ver No sé No sé Y esto ya es Jalada mía Seguramente Touji al entrar Ya no van a poder salir Los otros tres ¿No? Porque la cuestión era Que se vayan todos Porque había un agujero Y si alguien entraba Por ese agujero Entonces ya no tendrían O sea Lo que yo pienso ¿No? En primer lugar ¿Por qué Touji entra? Y entra con una cara de felicidad Y es como que Ah, Dios Me vengo Es como Estaba en su pleno éxtasis Mi comba ¿Pueden salir igual? Si no Como digo De repente es una estupidez De repente no tengo sentido Lo que estoy hablando Pero es que Todos están ahí Preocupados por salir Preocupados por Escapar Como para que Touji venga Y no No pueden escapar Entre de casualidad Creo que igual pueden salir Creo que igual pueden salir ¿Qué más puedo destacar del capítulo? También en la música O lo que es el soundtrack Le da ese toque Le da ese Esa vibra Es algo frenético Lo que estás viendo Y el poder del anciano Amigos El poder del anciano Es que ¿Qué poder es ese? A uno que le gusta la animación Toda la explicación De repente A alguien mejor dicho Que no le gusta ese tema La animación En los fotogramas Y tal Y tal Y tal Como que Y no amigos No te duermos Eso es interesante Un poder Un poder muy llamativo Aquí en Jujutsu Kaisen Tienen poderes Diferentes Y eso es lo atractivo Es que Me llamó Bastante la atención Es genuino Es un poder genuino Creo que A lo largo de Mi vida Mi vida En ver anime O de Observador De animes Iba a decir lector Pero el anime no se lee Se ve Pero a lo largo de mi vida Al visualizar animes No he visto un poder así Y si ha pasado Con algún personaje En otro En otra franquicia En otro producto Pues díganmelo Pero en este caso Es algo creativo Ya de por sí El poder Tiene que ver Con este proceso creativo El que lo haya hecho El autor Es un 10 de 10 Es un 10 de 10 Y como digo Se están enfrentando A una amenaza superior Siendo una maldición Ahí no dejan datitos O con relación Es uno de los más rápidos Después de Goujo Y que obviamente Tiene bastante experiencia Y se logra de pelear Maki Aún O sea Aún siendo no tan fuerte Se planta ahí Lo cual también Merece mis aplausos Maki me ha demostrado También que es un personajazo Y nanami O sea nanami lo veo Y con esa voz Ya no tengo nada que decir O sea Puede perder Pero si se escucha Sí O sea Va a ser un ganador O sea Puede perder en pelear Pero sería un ganador Para mí Ok Así que Ustedes me entienden Le voy a poner un 10 de 10 10 de 10 Dice el capítulo O sea Ha estado O sea Cada rato Digo O sea Debo cambiar De esa prueba Por no sé Debo dejar de decirla Es que El capítulo Ha estado Espectacular En cada Minuto En cada instante En cada segundo Y yo voy a reiterar Los agradecimientos A los animadores No a la casa animadora Porque como tal La casa animadora Está siendo una explotadora Eso no se hace Mapa Eso no se hace A tus animadores Debes cuidarlos Debes protegerlos Debes Ven acá Dales un abrazo Todo va a estar bien Deciles que aquí No va a pasar nada Quieres un sueldo Bien remunerado Toma Te doy Pero algo de la O sea Lo están haciendo Lo están haciendo La PTM Y se los tratan mal O sea O sea Y un trabajo así Debe ser bien pagado Y bien tratado Porque ya sabemos Cómo la industria De animación Ahí en Japón No es una industria Bien pagada O que tenga Un buen trato Y eso sí me molesta Porque Vemos Y apreciamos Lo que están haciendo Estos Estas personas Tanto el director Tanto el El animador Porque hay diferentes Hay diferentes Involucrados En este trabajo Y de verdad Me jode Porque si uno O sea Si alguien Que tiene esas capacidades Para hacer un trabajo Buenísimo Una chamba Como dicen ahí Los de los memes Una chamba Excelsa Excelsa De manera legal Eso Yo soy consciente Dinero No hay No hay justificación Lo sé Pero al menos Hay que Hay que Por favor Pedir Para que estas personas Sean Sean como que Tengan el trato Debido El trato justo Soy un tipo Latinoamericano Que no voy a influir Nada en las decisiones De una empresa japonesa Y dictadora Tal vez Pero al menos Quiero decir Este breve mensaje O aportar Con mi pequeño Granito de arena Pero es que Porfa Mapa Si Mapa Dale Dale ese Cuidado Que es el respeto Que se merecen Y lo valen Porque Insisto Lo que hemos visto El 10 de hoy No tiene ningún puto sentido Ningún O sea Es que Nada No tiene No tiene nada De sentido De lo que he visto Es un trabajo Para aplaudir Es un trabajo Brutal Cada escena Está bien Animada Está bien dibujada Tiene una dirección Que es De nuevo Es de alabar Es de alagar Es una dirección Para mi De cine O sea Es Jutsukaisen Una historia Genuina Dentro de todo Con personajes Entrañables Con personajes Con los cuales Empatizas Que eso ya También lo he dicho En varios animes Pero de verdad Aquí también no hay Y los que Estén dentro De este De este Producto O la gente Que esté dentro De este Laborioso Trabajo Aunque no sé Si está bien dicho Pero igual Se me entiende Yo espero Que en algún momento Le den Ese trato De verdad Yo espero De todo corazón ¿Por qué? O sea La respuesta Ya lo he dicho Lo merecen Así que Por ellos Por ellos No por Mappa Que es el favorito De Mappa Pero no El favorito De Jujutsu Los favoritos El favorito ¿Cómo decirlo? Jujutsu Tiene Varios favoritos Y son los directores Y los animadores Esos son Ellos le ponen El esfuerzo El esmero Para que esto Salga bastante bien A pesar de las condiciones Así que Ellos son los que están A cargo Y a ellos deben Aplaudirles Bien por ese trabajo Bien por todo lo que he visto Y esperar la siguiente semana Porque Toby apareció Se me hizo muy rápido Eso sí El cap Se me hizo así Pim pam pum Adiós Se acabó Y dentro de todo Esa rapidez El ritmo frenético De las A pesar de También Quiero decir esto A pesar de De haber O de Leer estas explicaciones Un tanto extensas Aún Con todo eso Se me hizo muy rápido Tiene un ritmo Que Es Como digo Es acelerado Pero eso no quiere decir Que es malo O sea Te mantiene ahí Al filo Emocionado A ver qué pasa Y con ese final Creo que A todos Nos dejan ahí Con la punta De los huevardos Para estar Atentos Al siguiente episodio Así que Manita arriba Suscríbanse Comparten Y yo me inspiré Con las relaciones Conocidas De estos y todos los videos Si en la medicina No te gusta mirar De este canal Te tienes que retirar Así que ¡Carte!